Por ella, reincidí en el matrimonio. Eso me decían que usted era incasable. Los sentimientos de uno aparecen cuando viene alguien y lo sabe. Le mueve el piso. Le mueve el piso. Fue un noviazgo largo. Tenía que ponerme a prueba. Le dio a ponerme a prueba. Tenía que saber que iba a ser en esta ocasión para toda la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Soy Santiago Sanmiguel y en esta nueva cita con el cuestionario de expresiones nos encontramos con un político a carta cabal. Empresario, fue asambleísta y hoy es gerente general de la Fundación Malecón 2000. Está con nosotros Vicente Almeida, con Y. Vicente, qué gusto, ¿cómo estamos? ¿Cómo vas, Santiago? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar aquí. Oiga, Vicente, ¿cómo fue este salto de pronto de estar en la asamblea a ahora presidir la Fundación Malecón 2000? Un cambio radical en la manera de hacer el servicio público, Santiago. Son dos cosas distintas. En la asamblea era un voto de 137, donde luchaba contra corriente en pro de las mejores del pueblo ecuatoriano. En la Fundación tengo a mi cargo la responsabilidad de la ejecución de tener una obra emblemática de Guayaquil. Oiga, ¿y qué es más estresante? ¿Estar entre tantos asambleístas o tener a cargo...? Cada uno tiene su tipo. Es estresante no poder lograr lo que uno quiera a carta cabal, porque depende de una votación de mayoría. Y también es estresante luchar contra pandemias, contra falta de dinero y contra muchas cosas que no hacen posible que uno pueda tener todo lo que quiere para que Guayaquil pueda seguir disfrutando de esos malecones. Lo que no evita es el buen comer, Vicente. Jamás. Jamás. Los ceviches no pueden faltar en su dieta. Caldo de bola, ceviche, moro de lenteja, mi plato preferido, la comida típica. Hablemos de su talón de Aquiles, sus cuatro hijas. Son parte de mi vida, es una responsabilidad que uno adquiere. Mis hijas siguen siendo una parte muy importante de mi vida. Ya crecieron. ¿Y le gusta todo así, en orden, que la pluma vaya bien colocada, los cuadros? Usted no puede ver un cuadro chueco. Camina por ahí, pasa, lo vira, lo voltea, todo simétrico. No solamente eso, las cosas por tamaños, ordenadas, por colores. Colores. Pero me gusta, me gusta el orden. Para desestresarse, nada como la playa. Punta Blanca. Mi lugar preferido. ¿Qué diría esa casa si hablara, Vicente? Muchas cosas. ¿Confesables o no? Algunas no. Ya. Y también le gusta bailar, ¿no? No, soy buen bailarín. ¿No soy buen bailarín? No, no. Pero estuvo en el matrimonio de Cintia Viteri, ahí bailó. Estuvo, estuvo ahí.